Pensando Cómo aguanta lo que está pasando Tus caricias te están huelando No voy a aceptarlo Qué raro Cantar esta canción aún extraño Con quien juraba compartir más de mil años No voy a aceptarlo Si pudiera mejorar Algo que haya hecho mal Bendime por favor No aguanto más Si tú quieres terminar Para no verme jamás No vuelvas Y llévate mi alma Para no verme jamás Y mis ojos para no verte más Mi piel para no sentir Tú eras Nunca más Borrándome Cada pensamiento Cada pensamiento tuyo Te extraño No voy a aceptar No voy a aceptarlo Si tú quieres terminar Si tú quieres terminar Para no verme jamás Mi piel Mi piel para no sentir Tú eras No vuelvas No vuelvas No vuelvas Y llévate mi piel Y llévate mi alma Para no verme jamás Y mis ojos para no verte más Mi piel para no sentir Muy bien No vuelvas ¡Y llévate mi piel! ¡Y llévate mi piel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!